Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que tal parece que la posibilidad de que Alan Pulido venga a Chivas por ahora se ha detenido. Y estaremos platicando justo de esta situación, del por qué es que se ha detenido un poco este tema. Vamos a hablar también de los dos nuevos refuerzos de las Chivas, estaremos platicando de lo que se viene, de lo que se espera, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, vayan y denle con todo a ese botón de suscripción. Y los invito a que me sigan en todas mis plataformas y redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, en todas. Ahí me encuentran como Jesús Bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues, ¿cómo está la situación de Alan Pulido? ¿Qué ha pasado? ¿Y cuál es el hecho? A ver, acá habrá que ser muy claros. Hay interés, sí. Sí hay interés por parte de Chivas para fichar a Alan Pulido. El club, Fernando Hierro, se acercó al entorno de Alan para preguntar cuál era la situación del jugador. Que en este caso, pues, todos la sabemos ya, es muy clara. Alan Pulido sigue perteneciendo al Sporting Kansas City. Tiene un contrato todavía al menos de seis meses con posibilidad de renovarlo. Y si Chivas lo quisiera sacar en estos momentos, tendría que pagar. Indemnizar al Sporting Kansas City por esta situación. A lo que, después de enterarse, digamos, de esta situación, pues, en Chivas no hicieron ninguna oferta, ni avanzaron en el tema de la negociación, ¿no? Hoy podemos decir, está, como dice la portada, estancada, detenida, en un simple interés. Y es que se los había platicado, ¿no? La verdad es que, de repente, pagar por un jugador que te puede salir gratis en seis meses, no tiene mucho sentido. Yo se lo sabía, no sé, es, por ejemplo, como si ustedes necesitan una herramienta de trabajo, que ahorita me cuesta, no sé, mil pesos, pero en seis meses a lo mejor me salen cien. Pues, me espero los seis meses, ¿no? Desde un punto de vista económico es lo más lógico a hacer. Y de igual forma, o sea, tampoco es que Pulido sea la gran solución del ataque de Chivas. Solo tuvo un muy buen torneo. El resto, cinco goles, cuatro goles. Entonces, yo creo que todo eso está en evaluación, ¿no? Viene de año y medio de no jugar, apenas está retomando minutos. Hay muchas cosas que lo complican. Y al día de hoy, ese es el tema. O sea, al día de hoy, hoy 6 de junio, solo está en un interés. No ha avanzado nada más y no ha prosperado nada más. No sé si mañana esto cambie, no sé si pasado esto cambie, no sé si en una semana pueda cambiar. Pero hoy 6 de junio simplemente hay interés por Alan Pulido. ¿Pudiera cambiar la situación? Tal vez. Pero yo sigo pensando que es difícil por el tema financiero y no porque Chivas no tenga el dinero. Sino porque mejor lo convences de que no renueve y que venga gratis dentro de 6 meses. Esa es la situación que existe actualmente entre Chivas y Alan Pulido. Mientras tanto, pues el equipo del Guadalajara, y esto me gusta mucho de Fernando Hierro, cómo es que ha empezado a trabajar desde abajo, ¿no? Desde abajo. No solamente es fijándose en el primer equipo en la cúpula, sino desde las fuerzas básicas. Y Chivas ha decidido fichar a dos jugadores para el próximo torneo. Dos promesas. Creo que eso está muy bien. Bien, uno de ellos es Emilio Tame, que llega de Puebla. Es un español, México-español, nacido en Asturias, de nacionalidad mexicana, que hizo sus fuerzas básicas en Puebla, que se fue a probar a Leicester City y que hoy ha fichado con Chivas. No llega al primer equipo. Va de entrada a la Sub-20 y tendrá que cumplir con su proceso. Y el otro es Juan Osuna, delantero del Atlético de San Luis Sub-20, que tiene 19 años de edad y al cual también Chivas le está dando la oportunidad de integrarse a su equipo Sub-20. Lo dijo Hierro. Tenemos que fichar jugadores antes de que valgan 5, 6 o 10 millones de dólares. Y esa es la manera de poder asegurar esa parte. Fichar talento joven, terminar de pulirlo y apostar a que va a funcionar. Y no tratar de convencerlo de venir una vez que ya la reventó en el fútbol mexicano. Así es que me parece que está bien lo que está haciendo Chivas en ese sentido. Y ojalá que se sigan nutriendo de jugadores con talento en el medio mexicano. ¿Y qué pasa con los otros dos refuerzos? Marín y Wally, a la espera de que lleguen y se reporten en el equipo de Guadalajara. Todavía no se ha hecho oficial la contratación de ninguno de los dos, pero seguramente no tarda Chivas en hacerlo en los próximos días. Tendrán que cumplir con el protocolo de exámenes físicos, exámenes médicos. Y si todo sale como se espera, podrán estampar su rúbrica en el contrato que los pondrá en el equipo Tapatío. No quiero decir que son los súper refuerzos, pero habrá que verlos. Si Hierro y Paunovic decidieron que ellos son, Me parece que después del semestre que hizo Chivas, al menos se ganan el beneficio de la duda de ver qué es lo que traen a Chivas, de ver qué es lo que le aportarán estos jugadores al equipo Tapatío. Así es que, pues a la espera, nada más de que Chivas les dé la bienvenida, tanto al arquero español Oscar Wally, como al delantero Ricardo Marín, que ya faltará muy poco para que se haga oficial su llegada. Y bueno, pues recordarles que el equipo Tapatío por ahora está de vacaciones. Chivas está de vacaciones, regresan el próximo día lunes 12 de junio, o sea, seis días nada más le restan al equipo de temporada vacacional. Y con esto, pues a trabajar, ¿no? Pruebas físicas, pruebas médicas, Chivas ya hizo oficial su calendario de pretemporada. El 12 pruebas físicas y médicas, 13 trabajo a doble sesión en Verde Valle, el 14 se van a Querétaro, estarán allá del 14 al 23. Y entonces el día 24 regresa, el 23 regresan a Guadalajara, 24 trabajan en Verde Valle, 25 y 26 descanso. El 22 tendrán partido en Querétaro contra equipo todavía por definir. Así está, es como está ya establecida toda la pretemporada del equipo de las Chivas, de cara a lo que será el Apertura 2023. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.